En los próximos días se realizará en Sonzón la Semana de la Juventud. Desde la oficina de coordinación de esta población, se invita a toda la comunidad, especialmente a los jóvenes, a que hagan parte de las actividades que se desarrollarán. Encuentros deportivos, culturales, de recreación y en general espacios que buscan que los jóvenes se apropien de los diferentes escenarios se llevarán a cabo en el municipio. Queremos que la Semana de la Juventud de este 2023 los pelados se la gocen, muestren su talento, conozcan habilidades, fortalezcan muchos conocimientos, aprendan de un sinfín de cosas que tenemos para todos ustedes. Una semana nutrida de mucho arte, queremos hacer un mural, queremos compartir con los jóvenes de las instituciones educativas, con los jóvenes del Sabatín, con los jóvenes de la Nocturía. Tenemos artistas invitados, queremos mostrar ese talento artístico que hay en nuestro municipio de Sonzón, queremos mostrar a esos emprendedores juveniles, mostrar esa oferta académica que hay en las diferentes instituciones educativas a nuestros jóvenes. Tenemos un sinfín de cosas, tenemos también una competencia, ¿cierto?, para que nuestros jóvenes demuestren qué tanto conocen nuestro municipio, qué tanto pueden demostrar en las capacidades físicas y cómo le podemos mostrar esto a la comunidad, ¿cierto?, entonces venimos cargados de muchas cosas, muchas cosas creativas, muchas cosas nuevas, muchas cosas novedosas y queremos que toda la población juvenil que más podemos o que más se quieran acercar a estos espacios, se la gocen, la disfruten, aprendan. La invitación general es a que los jóvenes sean quienes aporten al desarrollo de la semana y que además las diferentes actividades estén copadas por la población local. Vamos a estar rotando toda la información por los diferentes medios de comunicación, por las diferentes redes sociales que tenemos para que la población juvenil se acerque a todos. Si quieres pintar, acércate a la oficina de juventud y pregunta para que ve y pinte y plasme algo muy bonito. Si te encanta el deporte, también tenemos un tema deportivo, ve con tus parceros, conforma un grupo y ven e inscríbete también para que conformes y participes, que hay grandes premiaciones como para todo esto. Hemos pensado en cosas grandes, premiando cosas grandes para que se entretengan, para que se las oyen, para que las disfruten y para que día a día crezcan más. Entonces, la oficina de juventud tiene las puertas abiertas para que toda la población juvenil venga, pregunte, se acerque, consulte, indague y a través de todas las redes sociales vamos a ir mostrándoles, vamos a ir promocionándoles para que observen, se enteren y disfruten. Pensado para toda la población juvenil del municipio de Sunzón, para que se las oye, para que definitivamente se la disfrute y participe de todo esto que tenemos para ustedes.